La Escuela Taller Pablo Voces de Ponferrada acoge dos nuevos programas mixtos de formación y empleo, promovidos por el Ayuntamiento con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Si ya era alta la empleabilidad, tras el convenio con la FELE, se garantiza el 100% de la empleabilidad para todos los chicos y chicas que participan en estos programas mixtos de empleo. El primero de ellos, Plantío, es en la Especialidad de Operaciones Auxiliares de Urbanización y Albañilería, con prácticas que permitirán realizar actuaciones en diferentes puntos de la ciudad. Van a hacer aceras en el aparcamiento del Plantío, van a hacer unos vestuarios en la nave que está en la zona del recinto ferial o van a hacer un muro de cerramiento en el aparcamiento de San Esteban, de la calle San Esteban de la Puente. Cuenta con un presupuesto de 260.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 71.000 y la Junta 189.000 euros. El segundo taller es el Matinoz 5, en la Especialidad de Soldadura, que también estará cofinanciado por el Ayuntamiento y la Junta, con 189.000 y 41.000 euros respectivamente, y que permitirá realizar varias actuaciones. Estanterías movibles para la biblioteca municipal, una barandilla en Compostilla, barandillas y rampa de acceso al patio de armas del castillo, mobiliario urbano, van a hacer perchas, armarios, también para ese edificio que está en la zona del recinto ferial. Los cursos tienen una duración de nueve meses y se iniciaron el pasado 1 de febrero. El alcalde espera que la Junta apoye más proyectos de formación y empleo para este mismo año. ¡Gracias!